Oh shit Viejos lobos ya se me hizo muy noche Voy rumbeando para el campamento Este es el medio del bosque Un poco desorientado No perdido Aclaro No perdido Se debe tener mucho cuidado Con las Con las fieras Con los osos No te atacan porque quieren Quitarte la vida Te atacan porque te van a quitar la carne Ahorita estoy muy Muy oloroso a carne Traigo todo Vengo todo ensangretado Traigo la carne en mi espalda Y eso es Un olor Un olor Muy grande para ellos Que Su instinto es Atacarte Tengo que caminar con cuidado Y Despacio Precabido alrededor Así es la cacería viejos Así se la navega La leyenda de un cazador Viejo lobos Viejos lobos Hoy para el segundo viaje de carne Se vino La nieve Es que piensa que es fácil Venir a agarrar un elk Y llevarse la carne No es nada fácil Primero en lugar Tienes que caminar demasiado Segundo batallas demasiado Para sacar la carne Tercero No es nada barato Viejos Me dicen los gringos Eres un animal Porque será viejos Eres igualito que un animal Me dicen ¿Cómo ven viejos? Ahorita todo el mundo Ya se fue a casa Todos se regresaron Ya no pudieron Y la leyenda Se la navega así viejos Y la leyenda Sigue y sigue viejos Así es esto viejo Así es la cacería Para los que creen Que está fácil Para los que creen Que es nomás Venir a cazar Echar la carne en la troca Y vámonos a comer Carnita fresca No viejos Hay que Sufrirlo a primer lugar Para cazar Caminar varias millas adentro Cosa que nadie hace Después viene lo difícil Sacar la carne Sacar la carne Uno Dos días No es nada fácil viejos Pero donde más viejos Donde más En la leyenda Esto es otro nivel viejos Otro nivel Criminal la cosa aquí viejos Criminal No cualquiera viene Este es mi mundo Siento que Aquí pertenezco Siento que de aquí soy Me identifico con este lugar Siento Que somos Uno solo Que es mi hábitat No sé Pero estar aquí Me relaja Vengo caminando Voy a sacar mi carne A noche ya saqué Un poco de carne Pero En mi camino Miren Que me encontré Aquí viejos Miren nomás Que está allí Viejos Voy por el tercer viaje He hecho un viaje De carne Por día Porque es demasiado lejos Ahorita son que Las 3, 4 de la tarde Entonces ya me falta Mucho para llegar Ando demasiado cansado Viejos Vengo demasiado cargado Es mucho el peso Que traigo acá En la mochila Traigo la mochila Y los cuernos Esta vez Pero la única manera De poder descansar Yo Y esto es una anécdota Que les voy a contar Cómo se la navega La leyenda La única manera De descansar yo Es así viejos Y lo Anivelarme La mochila La mochila Más o menos En medio De mi espalda Es como puedo descansar así Pongo mis manos En las rodillas Viejos Una de las veces Quise anivelar La carne Para descansar Y la carne Se me fue Para enfrente Viejos No me jaló Y me voy De puro hocico Viejos No viejos Así se la navega La leyenda Si mis compañeros Me hubieran visto No me la acababa Todo el año Viejos Pero bueno Así que esta es una De las anécdotas De la leyenda No me puedo sentar No me puedo sentar En un tronco o algo Porque es demasiado El peso Y ya no me deja levantarme Viejo Es batallo demasiado Para poderme levantar Para impulsarme Otra vez Y pararme Es la razón De que Así como les platiqué Así es como Voy descansando En ratitos Y bueno Son cosas que pasan ¿Dónde más viejo? ¿Dónde más? ¿Dónde más? La leyenda de un cazador Viejo ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Sí ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!